Este modelo de bienestar energético requiere la atención de las necesidades, por ello las primeras 30 escuelas que hemos beneficiado van a traer beneficios para 36 mil alumnos, muchos de ellos que están aquí con nosotros. Y esto lo logramos a través de invertir en paneles solares, que ya son más de 1.010 paneles solares instalados en esas instituciones educativas, son más de 660 aluminarias en 18 centros escolares y en 12 instituciones educativas, que van a permitir generar ahorros para que los comités de padres de familia puedan utilizar ese ahorro para destinarlo a actividades culturales, propiamente a mejorar las instalaciones educativas, o propiamente igual podría ser para educaciones deportivas como tanto nos gusta.